Noticiero la Verdad 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 Claro, el día 15, viernes 15 a las 5 de la tarde, arrancaremos con el show interno, un show interno de Milagro con todos los payasos de aquí de Milagro, ¿no? Hacemos la gran invitación para ese día viernes, están correctamente invitados, papitos, mamitas y especialmente todos los niños a divertirse muy sanamente porque vamos a tener un show de primera categoría. Tras cámaras daban a conocer que cada una de las actividades marcan un lazo de confianza entre la directiva de la asociación y sus socios, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Y en este mismo ámbito, el tesorero de la asociación de payasos indica cuáles son los requisitos que deben ser cumplidos por quienes deseen pertenecer a la institución. Destaca que es necesario el cumplir con toda la documentación solicitada. La asociación de payasos profesionales de la ciudad de Milagro se encuentra debidamente localizada y es por ello que si alguien desea incorporarse a este gremio debe cumplir con ciertos requisitos. El payasito pastelito tesorero de este gremio mencionaba aquellos requisitos. El ingreso a la asociación de payasos pues es previa calificación, es decir que estamos solicitando lo que es referencias personales y comerciales, su currículo para saber con quién o a quién vamos a recibir dentro de lo que es la asociación de payasos. El valor que tiene es de 25 dólares, lo que incluye la credencial colgante y credencial de billetera, más el ingreso como socio. Desde luego, siempre y cuando la mesa de directorio y los demás compañeros lo aprueben. El beneficio en sí es de pertenecer a una asociación y contar pues con el respaldo de las leyes ecuatorianas, porque nosotros nos estamos riquiendo es a lo que la constitución y las leyes nos dicen. Nosotros somos quienes pagamos nuestro RUC, quienes donde quiera que vayamos estamos imponiendo un estilo de nuevo de trabajo, donde ya no usamos palabras obscenas, donde estamos trabajando, donde los compañeros payasos no tengan que mofarse de los invitados, ni que el payaso ande fumando, tomando mucho menos en la fiesta o cosas parecidas. A más de los beneficios en la profesión, la asociación brinda apoyo económico siempre y cuando sea necesario. Nosotros para eso estamos trabajando, aportamos con un granito de arena para ir de grano en grano llenando el buche. Entonces, el momento en que alguno de nuestros compañeros necesite o desee, estaremos gustosos de poderles ayudar y brindarles el beneficio que necesitan. Aparte de aquello, estamos tratando de conseguir otras cositas que todavía no se las puedo decir porque no están concretadas, concretadas, pero estamos tratando de ir enrumbándonos por lo que es la ayuda para los socios, para que vengan y ellos también vean cuál es el trabajo de la directiva. Representantes de la asociación reiteraba que es muy importante estar legalizados y así cumplir con ciertos requerimientos como lo manda la ley, pues a pesar de todo, ser socios los mismos se brindan un apoyo. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Los comerciantes de cangrejo en el mercado La Colón están a la expectativa de los compradores de este delicioso crustáceo. Esperan que a medida que pasen los días se cuente con mayor afluencia de público. El cangrejo ya está de vuelta y con él los comerciantes de este crustáceo, pues están a la expectativa de los comensales. Uno de los vendedores de cangrejo indicaba que con confianza se puede ya consumir. Hay personas que todavía creen que el cangrejo está en veda y otras hay personas que dicen que el cangrejo todavía está tierno y es mentira. El cangrejo está bueno, está bueno para el consumo humano. El cangrejo está apto para el consumo humano, indicó. El cangrejo por gusto hicieron la veda, es por gusto, porque la veda hicieron una... Tengo entendido desde que yo vendo cangrejos, en antes no había veda, ni la de agosto ni la de ahora. Primero hicieron la de agosto porque el cangrejo se ponía lechoso, estaba en veda, o sea, mudaba el cangrejo. Botaba este carrapacho y salía otro. De ahí hicieron la segunda veda, es porque el cangrejo sale a buscar la hembra. Pero ese cangrejo de enero a febrero que había, no hace daño el cangrejo. Ha sido muy poca la visita de los comensales, adicional a ello dio a conocer los precios. Claro, el cangrejo no hace daño, el cangrejo está apto para el consumo humano. No es que el cangrejo esté tierno, ni el cangrejo esté lechoso, nada. El cangrejo está bueno. ¿Cómo se ha visto la respuesta de todos los ciudadanos? ¿Han venido ya? Poco. Digo, la verdad es que en antes estábamos que gozamos porque ayer nos mirábamos las caras. Nadie venía nada. Digo, la verdad. ¿Pero ya de... ¿Cuánto precio se ha ganado? 10 dólares el chico y lo más grandecito, 13 dólares. Pero de 10 cangrejos, el de 12 cangrejos es más caro. Ya el martes, miro, que le hice poner ya siquiera 8 dólares. Invitó a toda la comunidad a visitarlos en el Mercado La Colón. Que venga, que el cangrejo no hace daño, el cangrejo está apto para el consumo y que venga nomás, que no hay ningún problema. Ya el martes, miércoles puede que esté un poquito más baratito el cangrejito. Toda la comunidad podrá saborear este crustáceo hasta agosto, pero cabe indicar que en la actualidad ya está a disposición de todos los paladares. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Y bien amables televidentes, con esta información... Por enseguida volvemos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando. Comerciantes del Mercado La Colón aducen ser víctimas de constantes robos. Solicitan que las autoridades brinden mayor seguridad a todos quienes acuden a realizar sus compras. A través de denuncias ciudadana, durante estos últimos días, ciertos comerciantes del Mercado La Colón se han visto afectados por constantes robos. Narcisa Mosquera relataba cómo ella ha sido ya por cuarta ocasión visitada por delincuentes. El día miércoles, como de costumbre, yo cierro de tres y media a cuatro de la tarde. Ya dejo todo en orden, como todos los días, desde los tres años que nos entregaron el mercado aquí en La Colón, que estoy aquí trabajando desde ese tiempo. Pero ya esta es la cuarta vez que me roban. No es la primera vez. Aquí lo que uno se pasa es solamente en informe, en informe y anotan en la bitácora, pero nadie resuelve estos problemas. Yo sí quisiera, por medio de la prensa, de aquí de Telemilagro, quisiera tener un diálogo con la señora alcaldesa. Porque, para mi parecer, ella no está al tanto de la situación, de las cosas que están pasando aquí en este mercado. No solamente a mí es la perjudicada. Hay muchos comerciantes que también han sido víctimas de los atracos. Solicitan diálogo personal con la alcaldesa. Los guardias, pocos son los guardias que dan la vuelta. Hay unos que se dedican a chatear, a hablar por teléfono. Otros, en la parte posterior, hablando con los señores cangrejeros del pescado. O sea, aquí no hay un control. Así le digo, no hay un control específico para decir que sí, bueno, los guardias han estado pendientes. Al día siguiente que yo vengo aquí al mercado, la novedad es que me habían roto el vidrio, me habían sacado ahí la poca mercadería, porque usted mismo se da cuenta que yo es poco lo que tengo aquí. Y así uno es perjudicado. Hablo con el supervisor de los policías municipales, el sargento retirado, creo que es apellido Escobar, algo así. No recuerdo el apellido. Lo que me supo decir fue que yo estoy haciendo teatro. Y las pruebas estaban ahí, intactas, impalpables, para que este señor venga a decirme que yo estoy haciendo teatro. O sea, yo tengo que quedarme callada, tengo que seguir, que me sigan perjudicando. ¿Y dónde están los supervisores, los inspectores de los policías municipales? ¿Dónde está la administración? Aduce que la seguridad es muy baja en el lugar. Ya hemos pedido cámaras de seguridad, hemos pedido dos guardias para que nos pongan, que se turnen. O sea, porque usted se da cuenta que el mercado es demasiado, es grande ya. Entonces, sin embargo, tampoco. Pero sí nos exigen el pago puntual del arriendo. Entonces, también nosotros como comerciantes exigimos que por lo menos sea escuchada nuestra voz. Creen que una de las soluciones podría ser el instalar cámaras de seguridad. No, yo ya hice la denuncia en la fiscalía, vamos a ver si proceden a la investigación. En realidad no puedo decir si son los policías municipales o son gente de aquí mismo de los puestos. No le doy razón, o sea, no tengo pruebas. Porque si yo tuviera pruebas o a mí me informaran que fue a tal hora o la persona que me robó, entonces yo simplemente le pongo la denuncia y lo mando preso, porque esta es la cuarta vez que lo hacen. A pesar de ser víctimas de la delincuencia, mencionó que continuarán trabajando. Por supuesto, yo el día que me vaya de aquí será cuando yo ya me quiera retirar, pero no porque me quieran votar. Así de fácil, así me roben las veces que me roben, yo voy a continuar aquí trabajando. Pero sí quisiera que la señora alcaldesa tener un diálogo con ella para poderle informar de la situación en la que estamos pasando aquí los comerciantes del mercado La Colón. Uno de los terceneros del mercado se siente desamparado en la seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo me siento que voy a decir, si aquí no hay nadie quien diga nada, ni nada. Antes dicen que nos van a votar aquí porque estamos reclamando mucho. ¿Qué es lo que usted le pide a las autoridades? Que vengan, pongan una, una. Como antes, antes tenían guardia aquí, antiguo. Antes no se robaba nadie, nada aquí, todito quedaba todo ahí y nadie se robaba nada. Ahora cambiaron de municipal y todo está perdiéndose, ¿no? ¿Los robos se van en las noches? En las noches. Claro, y ahí se van, abren el congelador y se llevan. Varios comerciantes alzan su voz de protesta para reclamar por mayor seguridad, pues aducen que es de gran perjuicio ser víctima de la delincuencia y lo único que les importa es tener mayor seguridad. Y en otro ámbito de la información, Uruguay Unemi imparable, continúa invicto la Liga Nacional de Básquet. El último sábado arrolló a las Piratas de Ambato. En el Ecuador, Martínez Collazo, Uruguay Unemi, equipo que representa nuestra ciudad en la Liga Nacional de Baloncesto, apabulló a su similar Las Piratas de Ambato, con un contundente 82 a 24 puntos, marcador que lo pone en la punta del torneo e invicto luego de sus seis presentaciones. Reino González, técnico del equipo ambateño, justifica la derrota de sus pupilas. Claro, como yo siempre lo tengo dicho, esto es un proyecto de hace mucho tiempo, esperamos nosotros continuar con este proyecto, estamos hablando de niñas de 13 años, 14 años, en Selecciones Ecuador, es un equipo joven, gracias a la ayuda que nos está dando Alba, a la extranjera que traímos nosotros, Taíra, pero tenemos que continuar con el proyecto a largo plazo, hay que seguir trabajando, yo pienso que el primer año salimos como técnico universitario, otro año salimos como Chibuleo Sposh, ahora estamos como pirata, pirata en sí, y con las mismas chicas, son chicas jóvenes, que hay que trabajar, y yo espero el año entrante estar acá, pero un poquito más reforzado. Nacionalidad cubana, el año pasado dirigí, quedamos campeones con CKT, y el antes pasado dirigí los guerreros del Neumann. Claro, estamos hablando de la capital del Vázquez en el Ecuador. Luego, la joven promesa del equipo visitante María José Moreira, respondió a algunas inquietudes de la prensa sobre la derrota frente a Uruguay Uremi. Sí, pero yo creo que lo que cuenta es la actitud, el empeño que se pone en el partido, darle hasta el último, y apoyarnos como equipo, se gane o se pierda, un equipo junto tiene que saber perder y tiene que saber ganar, y sobre todo, como dije, la actitud, la actitud es lo que cuenta. La juventud también me hermosa. Sí, la juventud, nosotros como equipo joven, tenemos que animar a mis compañeras que ya han tenido más experiencia, para que ellas nos enseñen y así podernos superar también. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir, buscar resolver estos problemas? Claro, nos quedan todavía cuatro partidos, nosotros pensamos ganarlos, creo que con la ayuda de Dios y el empeño que pongamos, vamos a hacerlo y vamos a ganar los partidos. Mencionaron las integrantes de la delegación apateña que les afectó la alta temperatura que se vive en la ciudad, pero que no desmerecen la calidad de Uruguay Uremi. Vicente Peso, Televila. Una racha triunfadora acompaña al quintento Uruguay Uremi en su participación en la Liga Nacional de Baloncesto. Bajo las órdenes del técnico Miguel Salvitelli, Uruguay Uremi logró un nuevo triunfo consecutivo en el torneo de basquetbol femenino que se realiza en varias sedes del país. Sus protagonistas se refirieron al triunfo frente a las piratas de Ambato. Nada, muy contentas por el triunfo, la verdad que ese era el objetivo y nada, vamos paso a paso, igual el equipo un excelente rival, las cosas se nos dieron a nuestro favor, pusimos en práctica lo que el entrenador nos dijo en los entrenamientos pasados y nada, alegres por el triunfo. La confianza del profesor Salvitelli, ¿como siempre? Sí, él siempre, siempre con la confianza y tratar de hacer lo mejor que se pueda para no defraudarlo. ¿Es para conseguir ingresar a la segunda fase? ¿Ya casi están virtualmente clasificadas? Sí, como le digo, vamos paso a paso, la verdad esto todavía falta, nada está dicho, todos los equipos están muy bien preparados y vamos a ver qué pasa. ¿Va a ser difícil conseguir seguir acá en Milagro con este invicto? Sí, va a ser difícil, pero nosotros estamos trabajando para mantenernos, vamos a ver cómo nos va, ahorita el siguiente paso es ir a Vinces y tratar de traernos la victoria y nada, vamos a ver, vamos a ver. Olga Olives, destacada basquetbolista, analiza la actuación de Uruguay Unemí. Sí, nosotros vamos paso a paso, lo que nos importa es ganar, ahorita tenemos seis partidos ganados y esperamos seguir ganando. ¿Está cada vez cambiando de posición dentro de la luela acá? ¿Son los directores que le hace el profesor Miguel Cicleta? Sí, él a todos nos cambia de posición, nos hace jugar en todas las posiciones, por si acaso otras vienen de falta en otro partido y ya sepamos qué hacer. ¿Siempre viene desde atrás usted con la pelota, animando la compañía? Sí, esa es mi función, yo soy armadora y eso es lo que me toca hacer, guiarlas a ella, pedir las jugadas, guiarlas en el ataque y en la defensa. El día de hoy un marcador en la victoria bastante amplio, ¿esto le da confianza? ¿Más confianza de quién? Sí, la verdad es que nos da confianza no solo al marcador, sino a haber ganado, porque la verdad todos los días entrenamos tres horas mínimo al día y nos sacrificamos para poder quedar campeonados. Otra de las integrantes de Uruguay Unemi que la noche del sábado debutó en el torneo, pero con tan mala fortuna tuvo que ser sustituida por una lesión, se refirió al encuentro. Sí, lo que pasa es que yo ya tenía incendida la columna y la caída que tuve ahora provocó un poco más de dolor en la columna. Pero no todo bien, fue un partido excelente, las chicas jugaron súper bien y sí, agradecerle al entrenador, pero todo bien. Hoy día mucho más confianza de parte del profesor Salitela y Gresano con ustedes y jugaron de igual a igual a este equipo de ambas. Sí, hemos mejorado bastante, los entrenamientos cada día son más fuertes, pero es para bien el equipo y de nosotros y así seguir mejorando y seguir luchando por el campeonato. ¿Estás trabajando para ganarse un rol titular? Exacto, pero como siempre con la humildad, porque es lo principal para triunfar. Hay que cuidarse, lo que le ocurrió a... Sí, ya estuve hablando con el doctor, tengo que hacer un poco de terapia y una radiografía para ver si no hay ninguna fractura en la parte de la columna, pero ahí adelante. ¿Qué ocurre en esa columna? Sí, lo que pasa es que el atacante ya entra y yo a lo que salto me tropiezo en el pie de ella y por no caer mal me viro y ahí me caigo con la columna. El próximo rival de Uruguay Unemi será Juventud de Vinces en el Cantón Fluminense. Están preparadas, dijeron, para regresar con una nueva victoria. Vicente Peso, Telemilagro. Y bien amables televidentes, enseguida regresamos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con información. El Club de Leones entregó raciones alimenticias a más de 400 familias damnificadas en la última inundación ocurrida en nuestra ciudad. En las instalaciones del Club de Leones de la calle Ambato y Avenida 17 de Septiembre en nuestra ciudad se cumplió la entrega de más de 400 raciones de alimentos a favor de las familias afectadas por la última inundación. Los cuatro clubes de Leones se fusionaron para materializar este gesto humanitario de los Leones Internacionales. En el acto estuvieron las máximas autoridades de los Leones del Distrito G2. Muy honrada de ser la gobernadora de los Leones del Distrito G2, donde habemos 51 clubes ahorita en este momento en lo que es el Distrito G2 y pertenecen seis provincias y dentro de esto está la ciudad de Milagros, donde estoy muy contenta de que hayan cuatro clubes. El Club de Leones San Francisco de Milagros, el Club de Leones Milagros Central, que es el club padre, digamos, de donde han salido otros clubes, un club con una historia que se acerca a cumplir 70 años y también tenemos al Club Milagros de Coavida y el Club Melvin Jones. Gavica resalta la labor que vienen desarrollando los Leones a nivel mundial. Nosotros, bueno, tenemos un lema, nosotros servimos y donde hay una necesidad, ahí estamos los Leones. Y bueno, hoy se presenta la inclemencia del tiempo y gracias al apoyo de la Fundación hemos podido realizar esta actividad de entregar unas raciones alimenticias que quizás sea un granito de arena, pero reuniendo muchos granitos podemos llegar a estas personas necesitadas. Destaca la gobernadora del distrito, GEDOT, el apoyo que tienen de parte de la Lions Club Internacional y su fundación. Los Leones, Lions Club Internacional, tiene pues la fundación, esta fundación es de la misma Lions, nosotros nos hacemos amigos de Melvin Jones y lo que produce esto de la fundación va el 100% destinado a las áreas afectadas con desastres naturales. Esta labor de solidaridad a favor de personas de escasos recursos económicos permitió que más de 400 familias reciban sus raciones de alimentos. Vicente Peso, Tele Milagro. El nuevo primer gobernador y gobernador electo del leonismo del distrito G1 del Ecuador, tecnólogo Miguel Andrade, se mostró muy complacido por la labor que realizan. El salón de eventos del Club de Leones Milagro estuvo lleno de humildes familias que acudieron para recibir la solidaridad de los leones a nivel internacional. Miguel Andrade, primer vicegobernador y gobernador electo del distrito G1, en primera instancia se refirió a su designación y posesión. Como usted lo escuchó, pues actualmente tengo la dignidad del primer vicegobernador y gobernador electo del leonismo del distrito G1 de Leones del Ecuador. En este año, a partir del mes de junio, al finalizar junio, me estaré posicionando en la ciudad de Fukuoka, Japón, como el nuevo gobernador del distrito de Leones del Ecuador. ¿Algún orgullo para quienes hacen esta actividad en todo caso? Bueno, creo que sí, este milagro pues ha tenido, con esto sería el tercer gobernador. Les pedimos, por favor, que se mantengan en sus asientos aún después de haber recibido. No, por favor. Hemos hecho un trabajo arduo dentro del servicio de nuestra localidad por muchos años, y es lo que ha hecho de que el Club de Leones del Milagro sea considerado que uno de sus líderes aquí, por así llamarlo, tenga la oportunidad de manejar la vida de servicio de todo un distrito por un año, que es lo que se puede hacer. Un gobernador no puede ser reelecto, solamente es una vez en la vida por un año, cuando sigue un proceso que es de cumplir ciertos trabajos dentro de dignidades, asignadas, puestos como, puestos distritales, y de allí jefe de zona, jefe de región, y va ascendiendo hasta que se llega a la segunda vicegobernación. Después de la segunda vicegobernación ya viene por votaciones anualmente, en las convenciones nacionales, hasta que se llega a la gobernación en la última instancia. Miguel, sobre la actividad de hoy. Ya, la actividad de hoy es una actividad que se hace con fondos del Adinco Internacional, que al haber justificado las necesidades que tenía nuestra zona, nuestra gobernadora envía un formulario que hay que llenarlo, ellos verifican la necesidad que existe, y envían una asignación que en este caso fue por 10.000 dólares, que son los que están entregando en el día de hoy, como al momento en nuestra área, en nuestra zona de Milagro, existen cuatro clubes, Club de Leones Milagro, que fue el primero donde estamos en las instalaciones hoy, aquí en Milagro, de donde se han derivado, han salido nuevos clubes en su gran mayoría, como el Club de Leones San Francisco, Club de Leones Mervillón, y hoy el Club de Leones Milagro de Coavida. Son cuatro clubes que trabajan, se les dividió a los cuatro la actividad, y lo que hace cada uno de sus clubes es hacer la parte logística, hacer las inversiones pequeñas, como es fundas, movilización, y todo esto, y la entrega actualmente al día de hoy que hay en estas instalaciones. Se evidenció la gratitud de las familias al recibir esta ayuda de parte del Club de Leones. Bueno, usted le da gracias a Dios, ¿no es verdad? Sí, Dios. Muy contenta, ¿de qué sectores? San Emilio. Bueno, coménteme un poco, había la necesidad de recibir una ayuda, pues la inundación lo dejó en condiciones precarias a mucha gente. Claro, pues yo le agradezco a mi Dios, después de todos los que nos ha dado. ¿Cómo recibe Giovanni esta ayuda del Club de Leones? Agradeciéndole a Dios primeramente por su gran misericordia, y a los señores del Club de Leones que están haciendo su gran obra, por tomarnos en cuenta a las personas más necesitadas, ya que por allá nosotros vivimos abandonados por la alcaldía. Muchas gracias. Muy contento, muy agradecido de este gesto, ¿no? Claro, una buena ayuda más que sea ahorita. ¿No se lo esperaba? No, recién ahorita que vemos que ha sido verdad. ¿Contento con este regalito? Gracias, yo le agradezco de mi parte, ¿no? A mi Dios, Señor. Pidiéndole al Señor, nomás que todos le den una bendición. Gracias por mi parte. Muy contenta, señora, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Señor. Primero, adiós y después. Todos los presentes se fueron con su funda de víveres y con una sonrisa a flor de labios. De gratitud al Club de Leones del Ecuador. Vicente Peso, Telemilagro. Y bien, amables televidentes, con esta información hemos llegado a la parte final de su noticiero La Verdad. No sin antes agradecer su sintonía y preferencia. Los invitamos a que continúen en nuestra programación. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!